Bueno muchachos, siguiente revelación de hoy, ya saben 150 likes y no se olviden de ver las demás revelaciones de estos días. Comencemos. Se acaban de revelar los nuevos emotes que estarán disponibles para este pase de batalla 9, y solamente quiero decirles que creo que este será el mejor pase, o al menos, esa pinta tiene. Los emotes están... curiosos. De hecho, algunos son graciosos y todo, como el primero en que te mueres de la risa y tal. Hay otros que se ven como símbolos de maldad, y el último del caballo es simplemente épico. Creo que ese emote por sí mismo tiene una buena parte del presupuesto de este pase. Es bellísimo. Sé que el skin de Reino de Ayer no les gustó mucho, pero créanme que a este ritmo podrían salir varias cosas que quizá nos gusten porque la temática del mismo pase lo permite. ¿Qué les pareció lo revelado? Ahora sí, déjenme esos likes porque creo que este video lo merece, suscríbanse para más, y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.